Hola que tal, buenos días, los saludo desde Jalapa, Veracruz, México, su amigo Cruz Romero Caramona. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer este tipo de pisos para casas que tienen piso de tierra y esta es una buena opción utilizando las tapas de los refrescos. Ahí vamos a tratar de hacer un acercamiento. Bueno, ahí disculpen un poco el ruido porque estamos trabajando en esta casa que estamos terminando y estamos muy cerca de la carretera, así es que va a haber un poquito de ruido cuando pasen los carros. Bueno, decía que esta opción con tapas de refresco, lo que son tapas roscas, está pensado para casas que tienen los pisos de tierra o para personas de escasos recursos y esta es una buena opción para utilizar las tapas roscas. En este caso le agregamos el color verde para que se vea de cierta forma algo bonito y aquí está otro ejemplo, esta es con puro cemento gris sin color, pero igual nos queda bastante bien. Entonces vamos a ver el proceso para que el video no sea tan largo, vamos a ver cómo se hace. Vamos a dejarlos por aquí. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, esta garrafita de corcholatas que tenemos aquí, nos la donaron en el municipio de Tierra Blanca en un curso que fuimos a dar sobre pinturas y sobre reciclados y entonces aquí le vamos a dar un uso. Entonces lo que vamos a hacer es que los pisos que les mostré son de tapas roscas y estos los vamos a hacer con corcholatas. Para eso vamos a utilizar este molde de madera que es del tamaño de una hoja tamaño carta. Lo hacemos de ese tamaño porque queremos que se utilicen puras hojas recicladas. El chiste de todo esto es que sea reciclado. El molde tiene el tamaño de la hoja y son dos centímetros de espesor para que cuando lo peguemos nos dé buena resistencia. Entonces lo primero que hacemos lo primero que vamos a hacer vamos a ir pegando en este caso tengo de varios colores pero aquí para que el video ya no sea tan largo aquí ya las tengo pegadas en este caso todas son de un solo color pero vamos a mostrarles como va a ser van a caber seis corcholatas a lo ancho y a lo largo van a caber siete en total vamos a tener cuarenta y dos corcholatas y la separación tiene que ser así como está para que el cemento, el concreto penetre bien y se agarre se agarren perfectamente. Le pusimos un hule para que sea fácil desmoldar así ya nada más cuando seque jalamos el hule y se desmolda fácil. Entonces aquí este vamos a usarlo con puras corcholatas de diferentes modelos diferentes marcas y lo que hacemos es en la hoja vamos a ir pegándolas para que cuando agreguemos el el concreto no se nos muevan sino va a quedar este bastante disparejo y se va a ver feo se va a ver mal entonces vamos a hacerlo nada más vamos a pegar unas pocas para que van en el proceso ahorita termino de pegarlas y pasamos a la preparación de la mezcla ¿vale? entonces ahí como pueden ver aquí vamos a usar de todas las marcas para pegarlas utilizamos pegamento blanco de cualquier marca nada más es un puntito para que no se nos mueva ahí está y esa es la separación llenamos todo y vamos a ahorita este vamos a dejarlo por aquí y vamos a pasar a la preparación este después lo termino entonces ya vieron como se tiene que hacer vamos a dejarlo por acá entonces vamos a hacer este bueno vamos a hacer la preparación primero aquí tengo una cubetita ya lista este piso este mosaico o piso se va a llevar la cantidad de un litro de arena vamos a ponerlo por aquí es un litro de arena común cernida la agregamos y por cada litro de arena se va a llevar aproximadamente 400 gramos lo de dos este mediditas de estas ahí es una y tenemos dos entonces recuerden es arena con cemento gris mezclamos perfectamente y ahora agregamos el agua de a poquito porque la mezcla no nos tiene que quedar totalmente aguada ni muy dura ni muy espesa tiene que ser algo manejable bien esta mezcla ya está perfectamente esta es la consistencia que buscamos y vamos a pasar al llenado del molde bueno ahora para el llenado del molde pues esta es la parte más fácil ya nada más hay que irlo llenando y ahí las corcholatas se van a ir llenando del concreto y eso va a permitir que se agarre perfectamente y van a ver como estas cantidades que les di de un litro de arena por 400 gramos de cemento gris es la cantidad exacta que se utiliza para este mosaico o piso de corcholatas recicladas ahí ya quedó lleno ahora lo que vamos a hacer vamos a comenzar a golpearlo para que se empiece a llenar por abajo y la parte de arriba se distribuya por eso es importante que la mezcla quede un poquito aguadita para que permita que por abajo se llene bien y como pueden ver lo que les decía la cantidad es exacta con estos golpecitos también permite que la parte de arriba se vaya extendiendo uniformemente y como pueden ver hay unas burbujas ahí miren ahí que van a ir saliendo para que el concreto quede más resistente sale entonces hasta aquí lo vamos a dejar vamos a llenar el otro y nos vemos el día de mañana para el desmolde y vean como quedó bueno pues ya estamos aquí dejamos dos días que se fraguaran se puede dejar un día pero si dejamos dos días es mucho mejor porque es más fácil que se pueda desmoldar vamos a desmoldarlos miren que fácil ven bueno vamos a desmoldar este recuerden que hicimos dos ahorita le vamos a quitar el papel para ver como quedó dejamos esto por acá y vamos a ver este ahí está este es lo mismo ahorita le quitamos el papel y vemos como quedó pues ya terminamos de limpiar los dos mosaicos aquí les muestro el que habíamos dicho que era con corcholatas de diferentes colores este la verdad que se ve bastante bien ya limpiecito se ve bastante bien este es el otro de puras corcholatas de de color blanco ahí lo pueden ver entonces ya una vez que están limpios ya nada más hay que hacer bastantes mosaicos y ya nada más se van pegando así como lo ven y así tendrían ya un piso prácticamente pues de reciclado y para las casas que no tienen piso de cemento pues esta es una muy buena opción y pues aquí están nosotros que habíamos mostrado al inicio con taparroscas y con corcholatas y prácticamente aquí estamos terminando el tutorial de hoy espero les guste espero les sirva y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!